La Ley 2138, por medio de la cual se establecen medidas para la sustitución de vehículos de tracción animal en el territorio nacional, dio las directrices a los departamentos y municipios para iniciar el proceso, en particular del municipio de Urrao con la Asociación de Areneros a Zarpur. Este proyecto tiene un impacto en la comunidad, ya que se va a sustituir todos esos vehículos de tracción animal, tiene un componente muy alto de bienestar animal, donde los caballos que se utilizan para estas labores se van a llevar para un albergue, donde se les hará como todo un proceso de recuperación para después ya entrar en un proceso de adopción. Cada uno de los beneficiarios de este proyecto se les va a dar un motocarguero o unidad productiva, ya esto depende de cada uno de los beneficiarios que lo que ellos necesitan o quieren. En la ley se contempla la forma de financiación y quienes deben pertenecer a estos proyectos, que deben estar en marcha antes del 2026, lo que genera bastantes inquietudes en el gremio de los areneros. No, nosotros no estamos de acuerdo, porque lo que nos ofrecen es un motocarguero, del igual ustedes pueden ver que no ingresa al río, entonces no podemos sacar el material de donde sacan los caballos, ese nos servía como tal para transportarlo de aquí a la calle, entonces esa alternativa no sirve legalmente, entonces por el momento no estamos de acuerdo con eso. Sin duda un proyecto bastante espinoso que genera muchas incertidumbres en los usuarios de vehículos de tracción animal, pero que deberá entrar en funcionamiento en los próximos cinco años, además de pensar también en el bienestar animal. ¡Gracias!